Esto de aquí La cabeza o el cráneo Sí, para ver Los ojos Y las personas que no ven Se dice que son Es un hombre o una mujer Bueno, pues ya, pues Están ciegos Y los que no ven de un ojo solo Torto Y las personas que tuercen así un ojo para adentro Virojo ¿Qué más? El puntito negro La retina El puntito negro que está en el medio La retina Y esta que tapa así Esta piel que tapa No, la pestaña La piel, la piel que tapa Sí, sí, esto es una pestaña Esta es la pestaña Vale La pestaña de abajo o la pestaña de arriba Sí, sí El pestaña Después para morder Los dientes ¿Y dónde va el diente ahí metido? Colmillo Sí, pero la carnita está roja Las encías Las encías Vale Pues esto es una Mano Y las dos son mis Dos manos Muchas veces se pregunta simplemente por la pronunciación No por otra cosa Y estos son los Los dedos Y recuerda los nombres de los dedos Puede ser lo mismo me engaño Pulgar Miñique Índice Es este Es el que es este Es el miñique Corazón Y el pulgar Esto Los dedos son Ese sí es el índice Este Sí Es pulgar Índice corazón y el miñique este seguramente le llamarán anular si es ese los nombres, porque ahora no tiene uno ya la cabeza a veces tienen nombres no, porque tú lo aprendes de la escuela es que tú por debajo tampoco recuerdo índice pulgar, corazón ya no los enredo muy bien, aquí debajo las personas que escriben con la mano izquierda o que trabajan con la mano izquierda zurdo después aquí la persona que tiene como profesión cuidar de la salud de los demás bueno pues un enfermero o el médico el médico, es más común decir médico o doctor a mí casi se me llega mejor a decir doctor yo que si todos como si no se le son los nombres lo llamo doctor siempre si no sepa decirle de un fulano o de un gitano siempre le digo doctor doctor pero nunca le digo médico ni enfermera no, le llamo doctor o doctora vamos ahora con parentesco un matrimonio en esa clase tienen hijos hijos cuando una mujer espera un hijo se dice que está embarazada embarazada y si es un animal está preñado es distinto se usa ahí una palabra distinta bien después hijos de un mismo matrimonio entre ellos ellos son hijos hijos si pero por ejemplo en su casa eran 8 me dijo esos eran 8 había macho siembra y como era 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 niño o niña ajá entonces eran sus hermanos y hermanos hermanos y hermanos muy bien eh después usted habló de que tiene nietos ya y bisnietos para sus nietos usted es el abuelo y y la señora es la abuela muy bien y para bisnietos es bisnieto y bisneta y somos bisabuelos bisabuelo y bisabuela muy bien que más el el padre de su esposa era su suero y la madre suero vale el marido tiene hijas quien yo usted si entonces el marido de una de sus hijas es su suero vale y al revés y al revés es nueva la nueva perfecto muy bien ya estamos casi en el final cuando 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 antiguamente se se conocían los chicos las chicas como se conocían en los bailes en las fiestas en las fiestas más o menos y como como era el el proceso se hacían novios pues antes era la cosa más difícil no era como hoy tendrías que ver con con tu novia donde podías y si y si a los padres entrabas por el ojo derecho que la cosa iba bien pues te dejabas ver pronto si no muchas veces pues siempre escondidas vete por un lado vete por otro después ya cuando la cosa así se iba formalizando un poco ya entre los padres habían hablado contigo pues porque antes era pues esa si te conviene la otra te conviene o contrario a ellas siempre que no vayas con ese que se viene a reír de ti que no se va a casar contigo todas estas cosas y una vez que eran digamos novios formales tal y como pues ya era uno normal de casa ajá pues ya si era hija era el yerno pues ya te trataban como como si fueras de casa como un hijo y si no pues a ellas igual y como preparaban después ya las bodas una vez que se concertaban pues te conviene tal a mi también me conviene pues entonces ya se pensaba el día que se había que casarse y ya cada uno se preparaba lo suyo y como se celebraba bien se celebraba cada uno con lo que podía si uno podía celebrarse un baile con música podía ahora se van los restaurantes antes no antes no era eso antes se se ponían de un lado lo que tuviera lo que pudiera si tenía para llevar un cabritos o gallos porque la gente los invitados te llevaban te llevaban cosas todo el mundo no te regalaba una gallina o un gallo o otro te regalaba huevos y ahí preparabas después con eso se juntaba ya se hacía comida en una casa claro 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 muy bien eh y y y se hacía Gracias por ver el video